Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos ¡Vamos! ¡Vamos! Golazo de Messi Golazo chicos, golazo, golazo, vamos Qué lindo, te digo, yo siempre he dicho Cuando Messi juega contigo, llevas un gol de ventaja Es un gol de ventaja Ahí va, ahí va Literalmente no lo vio, pero se la pidió, ahí le quedó a Messi obviamente ¡Tac, tac, esquiva, esquiva! Qué golazo, güey, la puso donde no llega ni su mamá ¡Equiva, esquiva! Mira nomás Entre cuatro jugadores O sea, va a ser proposiblemente el primer título y campeón de goleo seguro Y le había pedido, viste Sí, sí, pero no lo vio La había pedido y... No lo vio a Taylor Y le quedó de rebote Hoy tiene que celebrarlo como un super-euro ¡Vamos a Abelisco, gente! ¡Vamos a Abelisco, chicos, ya los espero! De aquí a Abelisco, de ahí en su remera de Inter Están haciendo la chamba, tata Lo están haciendo la chamba, pero si no tuvieras a Messi otra cosa sería el equipo ¡Ve viene! ¡Uuuu! ¡Puah! ¡No! bueno chicos gol de nashville este que les puedo decir pues eso fue un poco con suerte el rebote dio para todos lados y le cayó al al de nashville el rebote claro claro pero no creo que sea culpa de la defensa el balón creo que ganó para todos lados will smith metió gol pasó entre todos la metió el portero no había fallado el portero y la terminó metiendo él le dio un ahí al cielo había parado este cremás y con la rodilla pero el portero la la metió la había hecho como dios wey la había hecho como dios wey de qué me estás hablando se había ido no era falta el portero bien bonito el otro se había caído no te hizo una joya y se convertirá en héroes no puede ser messi con la cara de no te creo messi con la cara de no te creo hay campana era tu momento hay que sacase una porque prometo los fallos es ganancia ahí viene chicos se prepara messi vamos nada un trámite nada como siempre frío tranquilo ni se calienta ni se deja ya sabes ya sabes bien messi bien tranquilito ahhh le pegó muy bien le pegó muy bien le pegó muy bien no mucho que decir le pegó muy 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 bien lo mató lo mató lo mató ahhh como sin nada una para inter miami que le puse ni frio les da ni frio les da osea literalmente Mira que frenó el pie y pateó ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenía que ser, ¿cómo no? Se los dije Ese portero a mí no me genera nada de desconfianza Bien ahí, bien ahí, bien ahí Bien ahí, bien ahí Vamos, Dibu dice el otro Tú usará el bidet, dice, si gana Inter tú usará el bidet Sigue campana, chicos Sigue campana Pudo haber sido el héroe En el partido Ahora le está tocando este penal, chicos Toda la suerte para el campana Dibu, Kair, 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 dice Tú usarás bien el bidet, dice Vamos campana, véanlo, gócenselo Se viene campana ¡Vamos! Vien ahí, vien ahí ¡Vamos! ¡Qué campana! ¡Vamos! Tranquilito Víralo, víralo 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 para allá Pero motivó para allá O sea, literalmente nunca dejó de ver al portero Nunca dejó de ver al portero, ¿eh? Nunca lo dejó de ver La mira desviada Claro, claro, claro Casi se le va Casi se sale, ¿eh? No pasa nada, chicos No pasa nada No pasa nada Kericocho, Kericocho, dice No pasa nada No pasa nada ¿Cómo pueden? Contra pánico Miller Otra vez de zurda Miller arranca la pega ¡Vamos! Pensé que no la hacía O sea, estuvo cerca de otro portero Pero es que le pega muy bien abajo Así lo metió los dos también Fuerte abajo Fuerte abajo Fuerte abajo Difícil, difícil Son muy difíciles de llegar a esas Y este no la va a meter No tiene cara de futbolista Se acaba, ¿eh? Se tapa calendar se acaba ¡Oy! Casi, casi ¡Vamos! ¡No! Puta ¡Tapo pánico! ¡Falló Víctor Villar! Siento que dijo Messi Conozco este Este sentimiento ¡Vamos! ¡Calender! ¡Ay, cabrón! ¡Pero le pegó bien! ¡Pero le pegó muy bien! ¡Igualito que la otra vez! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Le pegó muy bien, güey! ¡Puta! ¡Le pegó muy bien, güey! ¡Ay, le pegó muy bien, güey! ¡Le pegó muy bien! ¡Muy arriba! ¡Al puro ángulo, güey! ¡No sé! ¡Ah! ¡Son unos perros genios! ¡Debiste tirar el quinto, güey! ¡Debiste haber tirado el quinto, güey! ¡Chingado! ¿Por qué no tiraste el quinto, güey? ¡Era tuyo! ¡Vamos, Calender! ¡Ay, güey! ¡Lo están pegando muy bien, güey! ¡Están pegando muy bien, güey! ¡Los de Nashville, güey! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Segura, segura! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Calender, güey! ¡Una más, güey! ¡Una más! ¡Una más! ¡Oh, el medio! ¡No sabía que le iba a peor al medio! ¡No sé por qué! ¡Chino! ¡Oh, bien, cabrón! ¡Bien, bien! ¡Bien, así! ¡Bien! ¡Bien, cobrado! ¡Bien! Tranquilito, relajado ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está la taja! ¡Sean Davis! ¡A ver, Sean Davis! ¡Sean Davis le pega! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Bien! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Qué bien definió el cabrón! ¡Fuerte! ¡Qué bien definió! ¡Vamos! ¡Soffelberg va a empatar! ¡Soffelberg se apresura! ¡Le pegó! ¡Ah! ¡Qué definición 9-9! ¡Qué definición de Schoffelberg! ¡Y ahora no! ¡Pero! ¡Qué dice Diego! ¡Vamos! ¡Calendar! ¡Calendar! ¡Bien, cabrón! ¡Qué bombazo de Calender! ¡Bien, cabrón! ¡Eso me encanta! ¡Y ahora tú lo paras, perro! ¡Y ahora tú paras el que sigue! ¡Calma, ahí va y me entrega! ¡Y ahora tú lo paras! ¡Pánico contra Calender! ¡Pánico contra Calender! ¡Calender contra Pánico le pegó! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No mames que me lo puse! ¡Puta madre! ¡Vamos, loco! ¡No mames! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, alquero! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Tengo nervios en las manos! ¡Ay, estoy llorando! ¡Ay! ¡Ay, estoy llorando! ¡Ay, estoy llorando! ¡Bien, bien! ¡Anotó! ¡Y la metió! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Anotó y la metió! ¡Bien ahí! ¡Tenía que ser así! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Vamos! ¡Ay, estoy rey! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Tengo las manos frías! ¡Mirá, mirá! ¡Yo también te lo traigo al lado! ¡El lado, el lado, el lado! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Messi, el más ganador de todos los jugadores! ¡Con más títulos 35! ¡Vamos! ¡Qué zarpado! ¡Vamos! En cualquier momento lluve. Hola, ¿estás en Argentina? Sí, estamos acá en Buenos Aires. ¡Ay, ve, 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 ve! ¡La cara de... ¡Ah! ¡Es como un abuelito buena onda! ¡Es como una... ¡La cara de orgullo! ¡Ahí va, ahí va el lío por la copa! ¡Ahí va el lío por la copa! ¡Eso lo va por hecho! Cuando levante la copa, le voy a estar poniendo y quitando. Está la copa, su medalla, obviamente. ¡Está re grande la pinche copa! ¡Déjame te digo, eh! ¡Es más grande que la copa! ¿Qué onda? ¿Cómo me quieres que la ayude? ¡Ah! ¡Cómo me quieres que alguien la ayude a... a... ¿Cómo que se le dice? ¡Te la mereces tú! ¿A ver, qué no será? No sé, no sé. Escucha el Messi y Messi en el estadio. ¡Ah, ok! ¡No, no! Quiere a otro. Te has mandado varios. ¡Para allá, le dice! ¡Para allá hay que llevarla, le dice! ¡Cárgalas! ¡Toy viejito, dice! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso que a levantar a él! ¡Qué buena onda, eh! ¡Una, dos, ¡vamos! 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 ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Ahí está, tenía que levantar Camão Miller, obviamente Bien bonito, qué bueno Bien por Inter Miami, bien por ellos Y bien por todos los que están involucrados en ese título Por mi tío Ah, los papelitos tienen nombre Tienen nombrecitos Ah, no sé Ahí está mi tío David Contento, feliz Con la señora Y más como futbolista sabe lo que se siente Tiene una cara Se ve feliz Se ve que no soporta la felicidad Vean los papelitos Tienen el nombre de la copa La foto van a hacer Obviamente con el golazo que se mandó ahí El golazo que se mandó Como tenía que hacer Chigolazo del cabrón Bueno chicos, terminó la premiación No lo iban a hacer tan largo obviamente Porque pues, ahí están los campeones actuales Inter Miami No se pierdan como les digo chicos La Coca Champions Que la vamos a tener aquí también Y ya veré si reacciono también a los duelos de la liga También a Libertadores Posiblemente cuando vaya a Inter Miami Van a estar por acá Es tipo De la sea Pero Meve Meve